Por conciencia y corazón ¿Por qué te vas a morir? ¿Por qué te vas a morir? Si me estoy sufriendo ¿Por qué te vas a morir? ¿Por qué te vas a morir? Si me estoy sufriendo ¿Por qué te vas a morir? De aquella vez Me acababa de empezar Me das poder Y de mayo comenzar No te vas a morir 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 Música ¿Por qué le das amor? ¿Por qué me vas a dar? Si no entiendo ese tiempo A mi-el dolor ¿Por qué le das amor? ¿Por qué le das amor? Si no me entiendes su tiempo No me Baronas ¿Por qué le das amor? ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si me estoy consumiendo poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si estoy perdida sin un anillo, dime por qué ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Si tú sabes que sin mí, de pronto me diré ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Dame una razón, explíqueme, dime si es que no me quise ayer Dame una razón, explíqueme, dime si es que no me quise ayer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!